Pues ya está el lío en todo su apogeo, señores. Una de las sentencias más esperadas, la del llamado procés, el procés a los 12 líderes políticos independentistas catalanes, llegó este lunes 14 de septiembre y como era de esperar, ese lío ya se manifiesta en la calle. Ya iban avisando que iban precisamente a montar bastante jaleo y ya ayer una cantidad importante de valientes, con la cara tapada, con pasamontañas, intentaron destrozar el aeropuerto del Prat en Barcelona, atemorizando a cientos de personas. También catalanas, por cierto, pero sobre todo extranjeras. Qué bonito, qué imagen dan o nos hacen dar con esos altercados que son un gravísimo problema de seguridad. Muchas protestas con el grito fuera a las fuerzas de ocupación mientras los mozos de escuadra intentaban parar los disturbios que provocaban cancelar más de 100 vuelos. En la calle gritos, más protestas, más disturbios, golpes, porrazos de los mozos, Guardiola, aquel jugador de la selección española que desde Inglaterra para todo el mundo arengaba a otros gobiernos para que presionen a los represores españoles. Guardiola es el único personaje que tienen, digamos, de embajador mediático porque gente de buena lid como Serrat, pues le llaman perro por decir que no van a ningún lado separándose, con lo que tuvo que sufrir precisamente hace años Joan Manuel Serrat por Cantar en Libertad. En definitiva, incidentes que están cortando carreteras, calles, destrozando lo que pillan, es decir, montar la gran bronca para alizar una parte de este país que es España, aunque les pese porque no aceptan una sentencia, ya que solo aceptarían que no les hicieran nada, vamos, que les saliera gratis a unos políticos la prevaricación absoluta de haber por unos segundos declarado la independencia de Cataluña. Pero hay una cosa de la que no se estaba hablando mucho y que empieza a coger color. En teoría, la sentencia podría tener poca, digamos, ejecución porque depende de la generalidad. ¿Y qué puede pasar después de que el Tribunal Supremo no ha querido aplicar el periodo de seguridad del artículo 36 del Código Penal que impide acogerse al tercer grado antes que se haya cumplido la mitad de la condena? Reitero, es algo de lo que quizás no se está hablando mucho porque en la práctica quien tiene que ejecutar la sentencia es la generalidad, que por si no lo saben es la única comunidad autónoma que tiene transferidas esas competencias. Y por si no lo saben, el jefe de las instituciones penitenciarias catalanas se pasea por ahí con un lazo amarillo. Es decir, que esta gente enganchada permanentemente a la bronca piensa, por ejemplo, que se debe acatar una sentencia para que se cumpla la exhumación de Franco pero que no se debe acatar una sentencia de los que se saltaron la ley en Cataluña. Todo, como ven, muy democrático. Pues de lo de Cataluña y de lo de Franco que también tiene su polémica van a opinar y debatir hoy los invitados a nuestro programa y también de los 100 días que ayer se cumplieron de gobierno socialista en Castilla-La Mancha. Siempre que llegan esas 100 primeras jornadas de gobierno se le hace un análisis, se le mira un poco con la lupa a ver qué se ha hecho programado y gobernado. En este caso, es la segunda legislatura de García Page como presidente de la región y no está de más saber qué piensa tanto la oposición como el propio gobierno de este primer tramo del recorrido. Arrancamos una semana más. Es momento de encender aquí, en su televisión de cercanía, el braserillo. Les presento ya a los invitados que van a compartir con ustedes sus opiniones, reflexiones y análisis. En este braserillo empiezo por la señora Carmen Ríolobos que representa aquí al Partido Popular. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, es un placer. ¿Qué tal estás? Estupendamente. Ha sido un verano de muchísimo trabajo por los pueblos y ahora trabajando para que Pablo Casado sea el próximo presidente de España que es fundamental, importantísimo para nuestro país. Carmen, haciendo campaña. Haciendo campaña cuando los temas... Venga, Fernando. Fernando Mora. Espera, espera. Fernando Mora. Ha estado muy gracioso porque ha metido primero la publicidad. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Presidente del Grupo Parlamentario de las Cortes de Castilla-La Mancha. Por cierto que Carmen vuelve otra vez a las listas electorales y a la campaña electoral. Hay como candidata número dos por la provincia de Toledo del Partido Popular y usted se queda aquí en Castilla-La Mancha tan tranquilo. Yo estoy bien en Castilla-La Mancha. Me gusta mi región. Claro que sí. Te gusta. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, perfecto. ¿No haces speech? ¿No haces campaña ahora mismo? Haremos campaña, claro. Evidentemente hay que apoyar al candidato socialista a la presidencia del gobierno y yo creo que es nuestro deber. Estaremos en ello. Bueno, pero son otros los temas que haya avanzado ahí en ese monólogo. Esteban Paños, ciudadanos, muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches. También podemos decir en campaña, aunque yo sé que Esteban es un hombre de la municipalidad y que viene del Ayuntamiento de Toledo. Hombre, yo creo que lo que procede ahora mismo es saludar a nuestros contertulios, desearles buenas noches y, bueno, como dice Carmen, yo no estoy de acuerdo con ella. Yo no creo que Pablo Casado vaya a ser presidente del gobierno. Bueno, pues vale, eso lo debatiremos también. Javier Semprun. Javier Semprun, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estamos en campaña ya o...? Bueno, hay dos temas interesantes que abordar. ¿Qué sería? ¿Hemos dejado de estarlo? Nunca. Es un déjà vu. Es un déjà vu. Es un déjà vu. Que ya analizábamos el otro día, ¿no? Que la gente está un poco cansada, al igual que los propios políticos, ¿no? Aunque digan que no, ¿verdad? Bueno, yo creo que a la gente le va la marcha. ¿Sí? Le va la marcha. Bueno. Yo creo que hablas con más gente y estás... Sí, estamos enfadados, pero al final todos se están movilizando y yo creo que no va a haber tanta abstención. Bueno, pues voy a presentar a dos debutantes en esta tertulia. Uno de ellos representa un partido, Izquierda Unida, aquí en Castilla-La Mancha, concretamente también en la provincia de Toledo. Es concejal en el Ayuntamiento de Torrijos y se llama Ángel Carrasco. Ángel, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Dispuesto a debatir con estos auténticos primeros espadas, eh? Sí, sí, aquí encantado de poder hablar con ellos y a ver qué tal está de la noche. Muy bienvenido. Y otro colaborador nuestro es alguien que hoy yo creo que nos va a dar un poco de luz, yo creo que todos van a opinar. Vamos a hablar del proceso, evidentemente, de una sentencia que convulsiona a este país de nombre España. Él es abogado, es experto también en arte, pero como decía, por alguien que se estrena y que hoy nos viene al pelo su presencia porque sabe mucho de procesos penales, es abogado y también tengo que decir, como decía, que es un gran experto en arte e historia, es el abogado Javier Gallego. Javier, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Pues bienvenido. Pues muchas gracias por tu invitación y a todos los compañeros. Bueno, pues esta es tu casa, señores. La sentencia que hemos conocido al comienzo de esta semana está también en la balanza de la opinión pública, con mucha gente en contra, otros a favor, indignación incluso me cuentan desde la fiscalía. La política parece ser que juega un papel también importante en este proceso a los independentistas catalanes. Hay muchas claves que me gustaría analizar desde precisamente el prisma público y político con los representantes de cuatro partidos aquí representados y también el de la opinión pública con Javier Semprún y Javier Gallego. Porque, bueno, pues leemos y escuchamos de todo, hasta incluso el presidente hoy de Cataluña, el señor Torra, ayer dijo que lo volverían a hacer. Y revoloteando por encima lo que los ciudadanos solicitan. Mientras todo esto está pasando, ¿quién pone encima de la mesa una solución política a este enfrentamiento continuo entre una parte de Cataluña y el resto de España? Pero, por empezar, alguna clave que reflejan algunos medios de comunicación. Los titulares de la prensa que reflejan en este martes que el gobierno, bueno, pues no necesitará, según algunos periódicos, indultarles. Como dice ABC, La Razón titula en su portada de hoy martes, 99 años de cárcel, 60 días para la libertad. El mundo lleva en portada al Supremo. Reduce el proceso a una ensoñación para presionar. Y el país, con un titular mucho más informativo, penas de 9 a 13 años para los líderes del proceso. Como ven, la opinión pública está totalmente dividida. Carmen Riólogos, por empezar de nuevo por ti, reflexiones sobre esta sentencia, que bueno, que es histórica además. Sí, bueno, yo creo que tras un proceso que ha sido absolutamente ejemplar, ayer conocimos oficialmente la sentencia que se había filtrado previamente. Y yo tengo que empezar diciendo lo siguiente, que es haciendo una valoración de por qué hemos llegado a este juicio y a esta sentencia. Y es porque un gobierno del Partido Popular llevó a estas 12 condenados por el Tribunal Supremo en este momento en condena ya firme. Y se han condenado por sedición, por malversación de fondos y han sido inhabilitados para cargo público y fue un fiscal que estaba en aquel momento en el que llevó a los tribunales ese tema. Yo creo que los hechos eran gravísimos porque se había puesto en jaque el Estado de Derecho. Se había intentado vulnerar la Constitución Española, el Estado de Autonomía de Cataluña y hubo desobediencia con tumultuaria en distintos actos que llevó a cabo, en este caso, a todos los independentistas en Cataluña. Y durante unos segundos se proclama la independencia. En efecto, en efecto. Entonces, a mí lo que me preocupa en este momento, y luego tendremos tiempo de analizar en profundidad cuáles son las propuestas del Partido Popular, y yo creo que el discurso ejemplar y de hombre de Estado, yo creo que el mejor discurso que se hizo ayer fue el de Pablo Casado dejando muy claro los antecedentes, lo que había ocurrido y lo que hay que hacer para frenar lo que todos estamos viendo a través de las cámaras de televisión en este momento en Cataluña. Pero yo quiero hacer un previo, y es que es inaceptable que el presidente del Gobierno de España y el Partido Socialista sigan manteniendo relaciones, diría que íntimas, con 40 ayuntamientos donde están gobernando con Esquerra Republicana de Cataluña y grupos independentistas, y con el Gobierno de la Diputación de Barcelona. Un titular, ahí está. Vamos allá. Fernando Mora, Partido Socialista. Vuestra posición, tu reflexión sobre lo que ayer conocimos en este 14 de octubre, la sentencia del proceso. Vamos a ver, yo aquí no he venido a hacer campaña electoral. Me parece muy bien. Yo creo que el tema catalán no es un tema de campaña electoral. Quizás se ha utilizado demasiadas veces para atraer votos en un sentido o en otro. Y eso lo único que ha hecho es empeorar las cuestiones. Yo creo que el tema de Cataluña hay que tratarlo desde la responsabilidad de quien cree en el Estado y quien cree en España. Y que, por tanto, cree en la unidad. No se puede estar utilizando el tema catalán para ver de dónde le traigo votos. Primero porque el Partido Popular ha demostrado que en las últimas elecciones se quedó con un solo escaña en Cataluña. Luego, por tanto, vamos a ver si somos capaces de reflexionar sobre lo que se quiere, lo que se puede y lo que se debe hacer. El tema de la sentencia del tribunal no es propiedad de nadie, ni se lo puede arrogar nadie. El gobierno del Partido Popular y el fiscal general del Estado hizo lo que tenía que hacer y lo hubiera hecho con cualquier otro gobierno. Luego, por tanto, creo que queda absolutamente desmantelado un argumento falaz. Absolutamente falaz. Y como consecuencia de esa actuación de la Fiscalía General del Estado, porque no le quedaba otra razón sino que actuar ante una proclamación de independencia de Cataluña que durase unos segundos. Se ha hablado de sedición, se ha hablado también de rebelión. Y al final, el Tribunal Supremo ha dicho que ha habido sedición. Y como consecuencia de esa sedición, se han procedido a una serie de condenas sobre los máximos responsables de ese proceso, quitando los señores que están huidos porque no han sido capaces de dar la cara después de haber metido al pueblo catalán en este problema. A mí, tú hacías tú al principio una reflexión. Venga, ahora vas a regresar otra vez. Sí, sí, sí. No, no. ¿Tienes que nada sobre los 40 ayuntamientos donde gobiernan con estos que han sido condenados? Vamos a ver, yo sé que venías a hacer campaña electoral, ¿vale? Vamos a concluir, Fernando, para que hable todo el mundo y volvemos otra vez. No, no, yo lo que creo es que, decías tú antes, hay que buscar una solución política a este problema. Como ciudadano es lo que pienso. Tenemos una solución judicial, está ahí, habrá que ir... Primero, hay que hacer una cosa, y con esto voy a terminar. La solución tiene que ser una solución política en la propia Cataluña de una parte de los catalanes y de la otra parte de los catalanes, porque se ha dividido a la sociedad catalana. Y una vez que se arregle el problema catalán allí, y en eso son responsables y corresponsables absolutamente todos, desde luego nos podremos entender mucho mejor para arreglar los problemas en el conjunto de España. Vamos con una persona que representa un partido cuyo embrión está en Cataluña, su líder es catalán, ganó las últimas elecciones en Cataluña, pero no gobierna, es Ciudadanos, el partido de Naranja. Esteban Paños, a ver, ¿cuál es tu opinión sobre la sentencia, sobre todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el territorio político y en el territorio nacional, porque todo incumbe? Yo creo que lo primero que tenemos que trasladar es máximo respeto a la sentencia que ha habido. Esto para empezar, no voy a utilizar para hacer campaña porque hay un problema sobre la mesa suficientemente grande y con suficientemente interés como para ponernos a hacer campaña porque quizás eso no nos lleve a la solución de un problema. Las sentencias no están para solucionar problemas políticos, ¿verdad? Las sentencias están para ser cumplidas, solamente. Ante un hecho presuntamente delictivo ha habido una sentencia y la sentencia está para ser cumplida. Están para hacer justicia, para reclamar los derechos de aquellos que no se les escucha muchas veces. Y los políticos lo que sí tenemos que hacer es hacer que se cumplan las sentencias. Eso es lo más importante. Hay mucha gente en Cataluña que está empezando a pensar que puede haber indultos o no puede haberlos, aunque ayer el presidente del gobierno parece que dijo que no habría indultos. Hay gente que quiere que se cumplan las penas porque ha habido un hecho delictivo. No es un presente hecho delictivo, sino que ya a través de una sentencia conocemos que ha habido un hecho delictivo. A mí lo que me preocupa mucho es el grave problema de convivencia que hay ahora mismo en Cataluña. Es un grave problema de convivencia que estamos viendo. Y me preocupa mucho quién es la voz de aquellas personas que no han podido coger un vuelo, quién es la voz de aquellas personas que por miedo se tienen que quedar en su casa, quién es la voz de aquellas personas que por llevar una bandera de su país, de España, le golpean y la tiran al suelo a una señora mayor, como veíamos en las imágenes. ¿Quién es la voz de todas esas personas? ¿Y en quién es la voz? Pues hemos de ser los políticos. Hemos de ser los políticos y los que solucionemos el problema político que hay, el grave problema político y de convivencia que hay en Cataluña. Pero recuerdo, máximo respeto a la sentencia, perdón, y vuelvo a repetir, las sentencias no están para arreglar problemas políticos. Han de ser los políticos. Ayer nuestro Albert Rivera le pedía al presidente del gobierno una reunión con los principales partidos para poner sobre la mesa un tema tan importante y tan grave como lo que está sucediendo en nuestro país y para poner solución y para hacer una solución global y consensuada por todos. Venga, otro partido, Izquierda Unida, también tiene que opinar en esta mesa, Ángel Carrasco. Bueno, lo has escuchado de todo. Sí, bueno, acabamos de escuchar que no quieren hacer campaña, pero ya se ve que estamos de pre-campaña. Pero tú también la puedes hacer. Nada más empezar. Bueno, lo que se ve con la sentencia es que estamos tratando de judicializar la política. O sea, un problema político como es el problema catalán, un problema que ya lleva muchísimos años en nuestro país, lo tratamos de solucionar mediante una judicialización de un proceso que, si nos leemos un poco la sentencia, se demuestra en esa sentencia que no hubo ningún golpe de Estado, que no hubo ninguna rebelión, pero sí hubo una sedición y en esa sentencia se condena a la máxima pena que se podía a todos los condenados. A los 13 años por una sedición, bajo nuestro punto de vista, es un tanto desproporcionado. ¿No hubo una máxima pena? ¿O con yo ser hasta 15? Bueno. ¿Ves la máxima? 13 años por este hecho nos parece desproporcionado. La fiscalía pedía más, ¿eh? Sí, claro, y vos pedía muchísimo más todavía. Pero bueno, 13 años creemos que son... ¿Qué fue? No, que es desproporcionado. ¿Desproporcionado? A lo que... ¿Qué hubiera sido lo justo, Ángel? Bueno, yo no soy juez, no soy... Estás diciendo que no es justo, que es desproporcionado. No es justo, puesto que sí. ¿Qué sería para la izquierda unida? Si lo comparo con otros crímenes, estamos viendo como otros crímenes de robos de grandes cantidades de dinero, incluso asesinatos, se condenan con menos años. Entonces, bueno, bajo ese prisma, bajo el punto de vista de unos políticos que hicieron lo que su partido pedía en esos momentos, pues es un poco desproporcionado. Y ahora tenemos que ver qué pasa con la gente saliendo a la calle en estos días y cómo se va a resolver este problema, porque no podemos seguir metiendo en la cárcel a todo el que quiera salir a la calle a protestar, por el hecho que sea. Bueno, entonces, ¿ves que es desproporcionado, que no debería de habersele juzgado incluso, o que no deberían estar en la cárcel, te pregunto? ¿De prisión preventiva, que no ingresaran en la cárcel? Sí, si cometieron un delito y se ha demostrado... Sedición, eso viene en la Constitución. Que cometieron sedición. Es que los delitos que conocemos son los de robo, hurto, asesinato, esos son los más desgraciadamente normales, ¿no? Pero de sedición es que ya, esto del siglo pasado, pero es que ha ocurrido ahora, en el siglo XXI. Bueno, vamos a ver qué dice un abogado, ¿no? Porque además está muy acostumbrado a los procesos también penales, Javier Gallego, al que hemos querido invitar hoy como tertuliano, y no es la primera vez que vas a venir. Bueno, ¿qué opinas de esta sentencia? Tú que te la has leído punto por punto. Son 493 folios. A ver, pero no son muchos. Bueno, sí, es para tardar al menos ocho años. Supongo que en algún proceso te habrás encontrado más folios. Sí, incluso más. Pero lo que sí que me gustaría, antes de entrar a valorar, desde el punto de vista jurídico, lo que yo entiendo, sí que, ya que has preguntado a los políticos, a los políticos, yo como ciudadano de la calle, sí que me gustaría hacer una reflexión de tipo político. Y tenemos que reflexionar todo. Y yo creo que este es un verdadero, es un tema político y jurídico. Esto es como la teoría del espacio-tiempo, cuando Einstein descubrió que el espacio-tiempo no son dos cosas distintas, sino que están entrelazadas. Yo creo que política y justicia también están entrelazadas. Porque, ¿qué es sino la justicia? Las leyes que hacen los políticos, que las interpretan, aplican, ejecutan los jueces. Pero, con independencia de esto, tenemos que hacer una reflexión entre todos. ¿Por qué después de 40 años se ha pasado de que la Constitución española, recuerdo, porque me han apuntado los datos, donde más apoyo tuvo en España fue en Cataluña? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que el 90,1% de los catalanes dijeran sí a la Constitución, que fue el 17% de la población española, y que fue, lo tengo aquí apuntado, más de casi 3 millones de personas dijeron que sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido durante estos 40 años para que una parte importante y sustancial, básica, del punto de vista económico, social e histórico de España, una parte importante, prácticamente la mitad de la población, no quiera formar parte de este proyecto? ¿En qué responsabilidad hemos incurrido? Porque yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida y evidente, cuando los dos únicos partidos que han alternado en democracia, incluso han respondido, el 80% de mayoría es absoluta. Entonces, esa reflexión la tenemos que hacer, Jesús. ¿Por qué se ha pasado eso? Y luego tengo que contrariar, en mi opinión a Fernando, porque yo creo que el tema de Cataluña no es un problema catalán, es un problema español, donde la solución creo que se la debe dar todos los españoles. Igual, porque tenemos una Constitución que se votó entre todos, entonces, si por los mecanismos constitucionales se reforma la Constitución y una parte se quiere independizar del territorio español, democráticamente creo que no habrá ningún problema. Una pregunta que te hago, y además lo he dicho en el monólogo, ¿qué puede pasar después de que el Tribunal Supremo no ha querido aplicar el periodo de seguridad del Código Penal en el punto, en el artículo 36, que impide acogerse al tercer grado antes de que se haya cumplido la mitad de la condena? Porque muchos medios de comunicación están titulando, ABC, por ejemplo, dice, 93 años de cárcel entre todos, 60 días de libertad. ¿Qué puede ocurrir? ¿Puede ocurrir que veamos sueltos a los condenados? Podrían salir hoy mismo, si quisieran. ¿Hoy mismo? Hoy mismo podrían salir, vamos a ver, si quisieran instituciones penitenciarias. ¿Quién maneja instituciones penitenciarias? Vamos a ver, instituciones penitenciarias, España tiene un problema. Un país, en mi opinión, deja de ser país cuando la justicia, la sanidad y la educación no tienen las mismas normas. Las transferencias en materia de política penitenciaria se realizaron en 1983 y es a la administración autonómica la que corresponde velar por el cumplimiento de las penas. Ya ha sido juzgado, ahora es las instituciones catalanas, el servicio penitenciario correspondiente, quien debe aplicar el reglamento penitenciario que es igual para toda España, pero como vamos a ver, puede implicar que en menos de una semana o hoy mismo, si quisieran, podían estar en la calle. He dicho que el director de instituciones penitenciarias catalanas va con un lazo amarillo. Sí, y además es legal y no va a cometer ninguna prevaricación este señor por hacer esto. ¿qué reflexión haces? Como titular, antes de que hable Javier siempre un venga, a ver, ¿qué quieres capaz? Vamos a ver, dice aquí Ángel Carrasco que bailan, hace una valoración, bailan los políticos al son de la... O bailan los jueces al son de la música de los políticos. Que aquí hay políticos. Un titular de Javier legislativo y el poder cultural. Como dijo Romanones, hagan ustedes las leyes que yo me encargaré de hacer los reglamentos y el reglamento le tiene que ejecutar el gobierno catalán. Y ahora entramos, si quieren, a las cuestiones... Javier Semprún, venga. Bueno, yo creo que el último programa antes de vacaciones yo ya hablamos de la sentencia que venía y yo dije que a mí lo que dijera el Tribunal Supremo me iba a parecer bien. Y yo estoy de acuerdo con todo lo que dice el Tribunal Supremo porque entiende mucho más que yo y han trabajado el tema mucho más que yo. Ahí se dice que una sentencia esto no va a arreglar el problema político. Es que una sentencia no está efectivamente para arreglar el tema político. La cuestión es que si no hubiera sentencia el problema político sí que empeoraría porque al fin y al cabo esto es como el árbitro que marca las reglas del juego. El árbitro no está para marcar los goles, está para decir dónde están los límites del campo, dónde están los límites del juego y que cada uno juegue la partida. Lo que sí creo hacer otras dos reflexiones sobre lo que hablamos de la pena desproporcionada nos olvidamos de la influencia que en todo el proceso tuvo la fuga de Puigdemont que es la que ha hecho por ejemplo que la prisión preventiva sea indiscutible que es la que ha hecho que la desconfianza hacia la seguridad jurídica de todo el proceso es decir, si Puigdemont no se hubiera escapado posiblemente no habrían entrado en prisión preventiva se habría discutido de otra manera entonces no podemos estar siempre echando la culpa de nuestras propias acciones a los demás parte gran parte de la responsabilidad aparte del golpe frustrado de la declaración y todo eso que sí es cierto que se suspendió y no se llegó a publicar en el diario oficial de Cataluña o como se llame el documento tiene esa fuga es decir ellos se fugaron ellos plantearon la primera regla del juego es decir aquí ustedes saben lo que han hecho saben que van a afrontar un proceso judicial y los que se han quedado son los que sufren la irresponsabilidad del egoísmo de Puigdemont y su tropa bueno vamos al primer corte es muy extenso el tema ya se nos ha ido bastante tiempo para que luego volvamos otra vez sobre este tema solo una pregunta ¿cuándo se aplica el tercer grado? Javier Gallo pues mira el tercer grado en el reglamento penitenciario hay varias vías para que puedan ser el tercer grado teóricamente se puede aplicar desde el mismo instante que el preso ingrese en presión siempre que haya habido un periodo previo de estudio y demás pero en este caso son necesarios porque llevan dos años en presión preventiva y lo pueden aplicar para los condenados con más de cinco años de prisión aunque hay jurisprudencia que se dice que se puede aplicar directamente ¿se les puede aplicar el tercer grado? se les puede aplicar perfectamente el tercer grado con una propuesta a la junta de tratamiento que es un equipo multidisciplinar por psicólogos juristas y el responsable del centro penitenciario que le nombra directamente pero es que no es necesario el tercer grado hay otra vía que es el 100.2 que le llaman entre el segundo y el tercer grado el segundo grado es como está la mayoría de los presos el 99% se le podría aplicar directamente salir a dormir y entrar en clase o también se le podría aplicar la vía urdangarí del 117 directamente la vía urdangarí bueno señores estamos ilustrando mucho Javier antes de la publicidad la propia sentencia le recuerda al fiscal que el fiscal en todo caso tiene capacidad para oponerse a cualquier decisión al respecto y que es su trabajo vigilar y oponerse a cualquier decisión pero la puesta en libertad es automática aunque luego se recurra imaginemos que se convocan elecciones y ese día salen todos de la cárcel a votar señores no se vayan por favor está la cosa muy interesante con Carmen Río Lobos Esteban Paños Fernando Mora Ángel Caras con Javier Gallego y con Javier Semprún creo que el tema merece un tratamiento de opinión a fondo vamos a seguir con él enseguida lo retomamos aquí en El Braserillo Bueno un debate que hemos encendido sobre el proceso la sentencia en Cataluña a los independentistas a los políticos a los líderes políticos Carmen Río Lobos Bueno pues yo lo que tengo que decir bueno pues yo lo que tengo que decir es que en este momento tenemos a 12 políticos catalanes condenados por sedición y por malversación y ahora lo que tenemos que hacer es que se cumpla la sentencia como parece ser que hay dudas y lo acaba de decir nuestro abogado de referencia hay dudas de que se pueda cumplir en los términos en que parece que todos los españoles queremos que se hiciera el Partido Popular ha hecho una serie de propuestas que considera que son vitales para que todas esas dudas y lo que pensamos que no puede ser justo no se vuelva a cumplir entre ellos la primera es modificar la ley del indulto para que no se pueda indultar nunca ni a los que se han sido condenados por sedición ni a los que han sido condenados por rebelión modificar el código penal para que se tenga que condenar el referéndum ilegal el delito de rebelión impropia y que se tengan que cumplir íntegramente las penas que se haga algo muy importante que yo creo que estamos casi todos de acuerdo o algunos de los que estamos aquí que es recuperar las competencias de prisiones por parte del Estado para evitar lo que puede ocurrir ahora que es que el señor Torra y el gobierno de Cataluña haga de su capa un sallo y haya privilegios para los señores que han sido ya condenados eso es muy importante no eres optimista de que se cumplan las penas ahora te cuento ahora te cuento se ha propuesto por parte del Partido Popular y de Pablo Casado que se modifique la ley de financiación para evitar que determinados partidos cuyos líderes han sido condenados por sedición tengan acceso a los fondos del Estado para hacer sus campañas y sus publicidades en contra del gobierno de España y en contra de la Constitución que se modifique la ley general audiovisual para que no utilicen el dinero de los fondos públicos o la televisión pública para hacer propaganda una reforma absoluta y luego que la alta inspección educativa esté funcionando para evitar que a los niños se les haya estado adoctrinando y voy en la línea con lo que planteaba nuestro abogado al principio Javier porque realmente eso es lo que ha pasado ese adoctrinamiento en las aulas durante muchos años en Cataluña ha llevado a la situación que nos... y ya termino y termino y luego pedir la modificación de la euroorden para que cuando un gobierno como el gobierno de España dicte un euroorden automáticamente se detenga en el país donde esté de la Unión Europea en este caso al señor Puigdemont y se le traiga a España para que sea condenada ¿sí o no? ¿eres entonces de los que piensan que se le han puesto fácil al gobierno para que no les indultara? Claro, vamos a ver yo lo que creo sinceramente es que conociendo al señor Torra y a los catalanes y conociendo que el señor Torra estaba y ha estado haciendo algo que parecía imposible que es instigando a los CDR y a todos estos para que salgan a la calle a hacer barbaridades cuando él es el jefe de los Mossos que es el que tiene que controlar que no se hagan barbaridades en este momento si es la que me estás haciendo yo no me fío en absoluto del señor Torra no me fío en absoluto señor Mora partido socialista que tiene que que se le alude bastante también dos cosas primero a Javier Gallego yo creo que no me has entendido cuando he dicho yo no quiero evidentemente el problema catalano es un problema de España yo lo que si es un problema de España si es que no me habías entendido a lo mejor es que me expresaban es un problema de España lo que yo he opinado creo que debe ser así como consecuencia de todo este largo proceso se ha producido una fragmentación terrible en la sociedad catalana hasta el punto de que el gobierno de Cataluña no ejerce como el gobierno de todos los catalanes sino que ejerce como gobierno de una parte de Cataluña por tanto el gobierno que en Cataluña tiene que estar para que tenga la representación del conjunto de los catalanes y pueda buscar una solución política en el conjunto de España tiene que concitar el apoyo de todos los catalanes buscando esa reconciliación a la que es necesario llegar porque ha fragmentado a la sociedad catalana pero si Torra ha dicho que lo va a repetir déjame hablar que no estoy hablando contigo si ha dicho que lo va a repetir no estoy hablando contigo entonces yo creo que si se ha fragmentado a la sociedad catalana lo que hay que es recomponer la sociedad catalana y un gobierno catalán no el de Torra un gobierno catalán representativo de todos de todos y no que gobierne para la mitad es el que de alguna manera tiene que políticamente hablar con el gobierno de España y el conjunto de las formaciones políticas Fernando oye por qué no habéis apoyado la moción de censura que ha propuesto Ciudadanos en Cataluña para tener un gobierno de reconciliación te he dicho una cosa desde el principio Carmen tú estás en elecciones porque te presentas de diputada te tienes que ganar el puesto te tienes que ganar el puesto no estoy hablando de eso si quieres la reconciliación en Cataluña con un gobierno distinto no estoy hablando de eso ¿por qué no habéis apoyado el partido de Cataluña? porque no iba a ganar en ninguno de los supuestos y porque tú sabes perfectamente que Ciudadanos había puesto una moción de censura ya en plena convocatoria electoral por motivos electorales y nada más porque podía haber puesto como se dijo en su día con motivos electorales no porque nosotros con motivos electorales déjame terminar como motivos electorales ¿no crees que hubiera sido mejor ahora para aplicar la sentencia a un gobierno de Ciudadanos que no a un gobierno de Ciudadanos ¿de dónde? pero si no daba mayoría en ningún sentido en ningún sentido Carmen no traté de engañar a la gente ¿dónde estaba la mayoría en el Parlamento catalán? ¿por qué no habéis apoyado? ¿por qué estáis en el Diplocat? ¿por qué estáis en este momento en el Diplocat? porque Cataluña no debe ser objeto de campaña electoral volvemos al 15 de octubre lo que estamos hablando decías que las soluciones estabas aportando las soluciones como aportáis todos desde vuestros puntos yo creo sinceramente que tiene que haber un gobierno catalán representativo de todos ¿y crees que algún día algún independentista llegará y dirá señores nos hemos equivocado esto no va a ningún lado pero crees que va a llegar esa porque yo creo que tiene que partir de ellos pero va a llegar más pronto que tarde si no al tiempo y no por la fuerza no utilizar la fuerza primero se ha demostrado se ha demostrado con esta sentencia que desde luego el Estado de Derecho es un Estado firme fuerte y contundente pues dice que lo van a volver a hacer y contundente ya veremos este tal Torra que no volverá a ser presidente de la Generalitat en cuanto haya elecciones pero ahora vuelves tú y si no al tiempo por favor muy breve termina para que hable todo el mundo y luego otra cosa simplemente contestar a Carmen porque si no la contesto parece que la estoy obviando y tampoco se trata de eso es decir todas las propuestas que ha hecho ahora que lo sepan también los televidentes no dejan de ser electorales y porque son electorales déjame un momentito y porque son electorales porque le tiene que decir a los ciudadanos que el derecho y tú estás aquí y lo sabes no tiene carácter retroactivo luego cualquier ley que se haga ahora no es de aplicación a los condenados y si Torra sigue insistiendo y el resto de líderes que van a volver tendremos que ponerlos insistiendo porque estáis en desacuerdo con recuperar las competencias pero le tienes que explicarlo a los ciudadanos primero que no tiene carácter retroactivo lo que estáis proponiendo y segundo que después después del famoso 1 de octubre del 17 vosotros estuvisteis gobernando un año y no llevasteis ni una sola iniciativa de las que ahora me estoy planteando ni una sola luego todo esto que estáis proponiendo simplemente se hace se hace por eso porque estás acompañando porque Cataluña no es turno de este barrio nada más que pasa carlos turno de este barrio solo quiero aclararte una cosa mira cuando Ciudadanos propone una moción de censura es ni más ni menos porque Torra es el problema Torra no forma parte de la solución luego hay que buscar una solución política a un conflicto que hay en Cataluña y eso es una solución política que proponen Ciudadanos en el Parlamento Catalán y que vosotros no apoyáis es una solución porque Torra forma parte del problema y no forma parte de la solución escucha un momentito déjame terminar mi argumento déjame un segundo esto es un poco lo que nosotros proponemos que coincida o que no coincida con que haya elecciones es de recordarte que quien ganó las elecciones en Cataluña fue Ciudadanos eso quiere decir que la mayoría de los vecinos de Ciudadanos de los vecinos de Cataluña que fueron a votar votaron Ciudadanos eso quiere decir que ganó las elecciones Ciudadanos segundo me preocupa mucho lo que está sucediendo por volver al tema en Cataluña que hay líderes diputados y portavoces independentistas que siguen alentando a los CDR y a la gente a echarse a las calles a cortar los aeropuertos a cortar las vías quiere decir sí que se puede manifestar la gente en las calles porque hay hay leyes que nos permiten manifestarnos siempre que pidamos permiso y lo hagamos sin incumplir la legalidad pero ir que no es el caso ir a cortar los privilegios de la gente ir a decirle a la gente que voy a cortar una estación ir a decirle a la gente que voy a cortar un aeropuerto mira nosotros los políticos lo que tenemos que ser es parte de la solución y yo quiero que nosotros seamos la voz de aquellos que no han podido ir a coger un avión y yo quiero que nosotros seamos la voz de aquellos que no han podido salir a la calle eso es lo que yo quiero porque bloquear un aeropuerto vuelve a ser un delito bueno han cortado la P7 han cortado más carretera bueno solamente dos preguntas no escucha pero para no perder el hilo del hilo pero muy breve hay otra gente hay que respetarle venga Dante evidentemente el derecho de manifestación no tiene por no ampara anular los derechos de los ciudadanos a la libre circulación y por tanto por eso ha actuado la policía y por eso tiene que actuar cualquier gobierno para impedirlo pero hay una cosa que no me lo cuente que soy consciente de eso y me parece me parece bochornoso que haya ocurrido porque eso no es el presidente es el responsable te digo una cosa moción de censura en el mes de octubre en el mes de octubre ¿por qué la moción de censura en el mes de octubre cuando ya sabemos que hay elecciones pero si el parlamento está cerrado y están déjame terminar y están convocadas elecciones y por qué no hubo y no hubo investidura por qué no se presentó a la investidura de Inés Arrimada en su momento por qué no lo hizo por qué no lo hizo evidentemente porque vosotros no apoyabais porque no había apoyos de todo ya está contestado Ángel Carrasco y en esto también se dijo que apoyábamos pero igual que ahora lo habéis también como la ley de la manifestación en ambos casos había mayoría para que saliese elegida presidenta sí o no ahora mismo no de antes señores ahora si veáis apoyado no se escucha no se escucha Ángel Carrasco izquierda unidad tiene que mandar a los mozos para que vengan aquí bastante tiene lo que tiene que hacer señores esteban cerrado por favor habéis hablado de que se declaró la independencia de Cataluña de una forma de una forma intermitente bueno hemos visto como algunos algunas personas han autoprogramado presidentes presidentes de países por ahí sin ningún tipo de razón o sea el Estado español mantuvo el control el control militar el control policial el control incluso social en Cataluña en todo momento creo que esa esa declaración de independencia no fue nada más que un mero una ensoñación como han dicho al menos no tuvo ningún ningún tipo de ir más allá se proclamó y ya está perdona porque el partido no perdona porque el gobierno perdona el Estado español contuvo consecuencias tuvo la total ahora le contesta por favor dejadme un momentito es que se ha saltado una cosa muy importante es que el gobierno del Partido Popular aprobó es decir puso en marcha aprobado por el Senado y a propuesta del gobierno el artículo 155 disolvió perdona disolvió el parlamento disolvió el parlamento y cesó al gobierno por eso no se siguió continuó por favor dejadme una cosita es que Carmen se lo ha habido una cosa el referéndum del 2014 quien gobernaba en España y el referéndum del 1 de octubre quien gobernaba en España o sea porque tuvo que aplicar el gobierno o mejor dicho el Senado el 155 por la ineficacia del gobierno del PP que se nos volvía que se nos volvía que se nos volvía porque la historia no empezó con Pedro Sánchez y hoy lo que está pasando en Cataluña será de Sánchez claro está porque es incapaz de garantizar a los ciudadanos que están en el aeropuerto poder salir y es incapaz de garantizar que el AVE pueda llegar a la estación del AVE y es incapaz de garantizar que los ciudadanos que los ciudadanos puedan morir se volvía con el AVE no se os oye que Ángel Carrasco es su tiempo respetémoslo si por favor si vamos a estar aquí hablando de quien hizo mal en cada momento de la historia cuando gobernaban unos y otros porque creo que no podéis estar horas 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 ese problema no existe en el juicio no se declaró la independencia exacto los millones de españoles que estamos viendo la televisión en directo no tuvo ningún efecto pero se proclamó como si tú proclamas la independencia de Toledo del mismo efecto de Toledo perdona de aquí en segundo lugar estamos hablando de que bueno ha dicho Carmen que el derecho que lo queremos todos los españoles es que se cumpla la ley las condenas claro pero es que la ley también dice que un montón de presos que no sería ninguna excepción de que tuvieran ese tercer grado un montón de presos lo tienen y no pasa nada de hecho el mismo Urdangarín lo tiene y no ha pasado nada ni ha pasado ningún problema si voy a eso a los que han sido condenados de sedición y rebelión los de corrupción no verdad eso no lo vamos a hacer nada creo que según las encuestas estamos todos muy de acuerdo muy de acuerdo en que no estamos de acuerdo con los Urdangarín ahí creo que muchos españoles también están pero claro está hablando de los delitos de sedición pero el de corrupción le dejamos igual que está hablando de que no tengan acceso a los fondos públicos los partidos que han cometido delitos de sedición los partidos que están condenados por corrupción no verdad eso es ningún problema como estamos hablando de Cataluña y de sedición no estamos hablando de una propuesta de una ley yo se la puedo completar cuando quieras hablamos de lo demás creo que estos discursos de odio que desde aquí desde de odio no que las de odio son un discurso de odio estos de los CDR que salen claro son discursos de odio eso es lo que crea son más independentistas cada día el que ayer el que ayer pegó a una señora la tumbó al suelo de una forma brutal es un señor del CDR y el que la dio y un golpe de odio fue él a ella no al revés tú no se le empatizas con los CDR no 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 por supuesto que no os apunto una cosa si me dejas terminar creo que estos discursos no nos llevan a ningún sitio que hay que abrir un diálogo en el que empecemos a hablar del conflicto catalán porque es un conflicto y lo estamos viendo muchos aquí y poner pautas para que se pueda resolver no ahora no en unos meses sino a largo plazo no para las próximas elecciones bueno creo que la la consejera de presidencia de la Generalitat esta misma tarde antes de entrar en el programa ha dicho que ella empatiza con los pacíficos manifestantes del Prat empatiza verbo empatizar que es no simpatizar pero más o menos estar de acuerdo estar de acuerdo en línea con los pacíficos manifestantes del Prat y anunciamos una investigación para los mozos de escuadra que parece ser que han tenido pero es que curiosamente curiosamente ahí estaban viendo como se estaba cortando una cartera en esas imágenes curiosamente la consejera de presidencia es la que manda en los mozos a los que va a investigar es decir es una esquizofrenia tal pero es que ya lo hemos visto que el general de la Guardia Civil que hace un discurso impecable es una esquizofrenia tal Javier Gallego que los mismos que mandan en los mozos les van a investigar y empatizan con estos chicos que no son para nada pacíficos según tú violentos no podía ser un poco más yo a estos chicos que estoy andando a tener no lo veo violentos no lo veo violentos hay una ley hay ciertas ciudades que quieren manifestarse y cuando les dice mire usted si ustedes cortan una carretera van a la cárcel porque la Guardia Civil le va a detener yo no veo detenciones cortando a Javier Gallego desde un punto de vista ya también como ciudadano y me parece muy interesante la reflexión que ha hecho Javier Semprun de lo cual seguramente nos enteraremos de aquí a 30 o 40 años como hacen los americanos que cuando pasan tres generaciones desclasifican los documentos para que los últimos bisnietos hayan muertos ¿por qué en ese momento de cometer el delito de sedición rebelión de lo que fuera no se lo detuvo alguien nos lo tendrá que explicar porque hay una voluntad política de no detener a Puigdemont luego evidentemente se fue todo de las manos pero yo insisto yo creo que estamos viendo entre los representantes de los como ciudadano hablo de los cuatro partidos políticos nosotros ciudadanos que estamos un poco más alejados que no hay una verdadera voluntad de solucionar el tema yo me acuerdo cuando el tema sin que yo lo quiera equipararlo me acuse cuando Zapatero sacó el pacto para libertad de derechos políticos yo creo que en el momento y estoy convencido de que las grandes formaciones políticas formen un pacto común para solucionar esto se va a solucionar interesa o no interesa lo que hemos dicho antes si es que mañana pueden salir y el señor responsable de las instituciones penitencieras catalanas no va a cometer ningún delito es que tiene la ley en la mano para que salgan y al final lo que nos queda a los ciudadanos estando Pedro Sánchez Mariano Rajoy Aznar Zapatero dar igual los que nos queda es que hay unas personas que decían la han congelado 13 años de cárcel pero se están pasando por las ramblas a la semana y eso es lo que le va a quedar a la gente pero eso no es un problema a nuestros ciudadanos es un problema nosotros les votamos a ustedes y ustedes tienen que elaborar las leyes y los jueces interpretarlas aplicarlas ejecutarlas y las transferencias a mí me han parecido ciertamente correctas pero si en esas propuestas no hay un apoyo de los grupos de los partidos políticos yo no veo solución pero yo te digo una cosa nosotros hemos hecho ya alguna de las propuestas que el PSOE las ha votado en contra porque ya sabíamos lo que podía ocurrir y lo que puede ocurrir pero las cosas hacen ellos que vosotros votáis perdón pero perdón es decir el Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy pidió el apoyo de Ciudadanos del PSOE para aplicar el 155 perdona y se podía haber aplicado porque yo estaba allí yo era senador en el momento en que aprobamos aquello y yo recuerdo perdona recuerdo que hasta el último minuto hasta el último minuto pensábamos que se iba a aplicar un 155 de una forma determinada por ejemplo para controlar los medios de comunicación y en el último momento el Partido Socialista se echó atrás y dijo como pongáis esto en la aplicación del 155 no lo apoya Javier ¿por qué hay indignación en la Fiscalía? ¿la Fiscalía? ¿por qué hay indignación? porque vamos y me consta que hay un cabreo tremendo por el tema de que no hayan recogido determinados tipos delictivos y todo trae su con el mundo oval cuando cambió el escrito de acusación y demás y evidentemente yo sigo pensando que la sentencia sí la sentencia decimos que hay que acatarlas pero también se pueden criticar a mí me parece la sentencia desde el punto de vista legal un despropósito no jurídicamente no quiero que se malentienda pero sí me parece que como que ha querido acontentar a todo el mundo y yo no veo aquí nada más que política por todos los sitios yo no veo que se haya contentado a todo el mundo si se hubiese contentado a todo el mundo esas imágenes que se produjeron ayer en Barcelona ni vos por ejemplo diría que lo va a recurrir eso es un soufflé eso la semana que viene como antes yo creo que es un soufflé efectivamente se va a desaparecer el domingo ya desapareció yo lo que creo es que el tema catalán que es grave que es grave en España desde Felipe II y Felipe IV y se mantiene en la historia lo estamos engrandeciendo quizás por la potencia de los medios de comunicación no estoy nada de acuerdo con lo que dice Carmen Río Lobos de que haya que cambiar leyes las leyes están funcionando las leyes están funcionando los líderes del proceso están condenados inhabilitados y a mi me da igual que salgan dentro de 6 semanas o de 15 años porque no deseo ningún mal a las personas y si la ley cumpliendo la ley pueden estar consigo en la calle a mi me da igual lo importante es que no estén activos y lo importante es que se ha sentado un principio entonces a ti te parece bien que Puigdemont siga estando huido de la justicia porque la euroorden nos ha aplicado en su momento pero es que hay que cambiarlo y luego indulto si estamos en desacuerdo con que se le indulte que se va yo no estoy de acuerdo que se van a ir de rositas prácticamente hombre no pongas en mí legalmente pues cambiemos la ley con la ley que tenemos pero cambiemos la ley por favor cambiemos la ley no pongas en mí palabras que no he dicho hombre he estado callado si se ha estado callado es decir no se pueden cambiar las leyes solo porque lo que dicen las leyes y la aplicación de las leyes no nos gusta perdona estamos cambiando las leyes permanente no no perdona es que no tengo tiempo es que no es verdad lo que dice es que las leyes se cambian cuando los ciudadanos interpretan que la ley no les protege pero tienen un método pero hombre que estamos viendo 12 años de gente con graves delitos y no quiero hacer política de corrupción en la calle y la gente indignada en el parlamento estamos modificando leyes permanentemente porque los ciudadanos no se refiere a políticos que deberían estar hoy en la cárcel y que ya están libres voy a hacer algo que no hable de eso es lo que dice el principio no hay que modificar las leyes hay que modificar que no se puede decir que la ley no está funcionando y que el estado de derecho no está funcionando y que Cataluña se nos va de las manos ¿qué ha pasado desde el 155 desde que el partido popular terminó la aplicación del 155? Ciudadanos gana las elecciones en Cataluña no logra gobernar las mismas razones para haber presentado la moción de censura las tenían para haber presentado la moción de investidura los mismos números y las mismas razones allá vosotros el independentismo está fraccionado está roto no se puede ni ver ha quedado claro que Esquerra Republicana y los otros no se van a entender nada más que en estas semanas y por este tema los líderes están condenados el parlamento está sujeto ya y avisado y Torrent o Torrente como a mí me gusta llamarlo no se atreve a hacer otra de estas no se atreven sí, mucho cacareo pero a la hora de la verdad no votan los Mossos están integrados con mejor o peor fortuna están integrados y ellos han pasado de Mas a Puigdemont con todos los respetos Mas en un señor inteligente y van de mal en peor ¿y los catalanes cómo están? los catalanes cabreados pero tendrán ellos que dar un paso al frente a mí lo que me preocupa es que el fenómeno Tabarnia ha perdido gas es decir que hace dos, tres años estas manifestaciones tendrían una respuesta de otro millón de personas en la calle dentro de una semana y nadie está hablando de eso hay gente que sale con y nadie está hablando de eso con las banderas de España hay gente que protesta y luego tampoco hay que maximizar es decir es mucha gente que están ejerciendo su derecho a protestar y violencia violencia las manifestaciones en la naval eso sí es una manifestación violenta un minuto para cada uno y ya terminamos con esto porque vamos al Valle de los Caídos no se lo pierdan tampoco pues no sé que mejor pues no sé que mejor yo sé no, vamos a ir virtualmente porque eso es la televisión vamos a ir virtualmente al Valle de los Caídos parece ser que va bastante gente incluso ahora que están cerrados bueno un minuto para cada uno es decir os corto aplico el 155 horario Carmen Río Lobos y luego Fernando Mora y la misma el gobierno del señor Sánchez tiene en este momento instrumentos para que mejoren las cosas en Cataluña tiene la ley de seguridad nacional para coordinar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tiene la ley de estabilidad presupuestaria para controlar las cuentas de la Generalitat y evitar que se estén gastando la pasta en publicidad en contra del gobierno de España y del Estado de Derecho y tiene la ley de acción exterior para disolver el Diplo-CAD en el cual ha entrado el Partido Socialista de Cataluña de una forma vergonzante y que no se permita que estén haciendo campaña en contra del Estado español unos señores con nuestro propio dinero Fernando Mora mire yo lo tengo muy claro el tema catalán tiene que estar fuera de los debates electorales porque es la única manera de tomarnos en serio es un problema gravísimo es un problema muy grave para Cataluña para los catalanes y para España por tanto el anunciar propuestas que no son objeto de consenso sino que se lanzan exclusivamente para hacer campaña electoral pero que no tienen sentido porque no son de aplicación porque además no tienen carácter retroactivo como las que como que les han hecho el lanzar es abrupto el tratar de vamos a ver quién da más en esta historia más fuerte no soluciona absolutamente nada creo que después de las elecciones primero dejando el tema catalán fuera del combate electoral yo creo que lo que tenemos que tener es unidad ahora mismo es unidad de todos los partidos en las mismas posiciones y en apoyo al gobierno a las medidas que tenga que adoptar y luego cuando se produzcan las elecciones y se forme de gobierno hay que sentarse todos y tener una posición común para arreglar la cuestión catalana ojalá señores ojalá ojalá lo decía Javier Gallego nosotros los que estamos aquí es prestantes estos cuatro partidos que están aquí o todos que se pusieran de acuerdo es que es complicado pero bueno lo que dice Fernando yo creo que PP, Ciudadanos PSOE Podemos Unidas Podemos todos se tenían que poner de acuerdo Vox porque es lo que nos estamos cansando de pedir los ciudadanos y si nos cansamos nosotros de pedir algún día van a ir a por votos y no va a haber votos no va a haber votos señor Esteban Paños bueno yo lo que creo es y muy brevemente que aquí quien ha ganado es la democracia que el Estado de Derecho funciona que se ha hecho justicia porque hay unas personas que habían cometido un presunto delito y ahora se ha demostrado que es un delito y se ha hecho justicia que se cumplan las penas en la vía en que se tenga que hacer pero que se cumplan las penas yo no soy juez el juez ya ha dictado ha dictado sentencia que se cumpla la pena y que los que los que somos constitucionalistas tenemos que ir unidos como decía Fernando nosotros ayer y en repetidas ocasiones lo ha hecho el presidente de nuestro partido Albert Rivera ha propuesto al presidente del gobierno tener una reunión de Estado de los grupos de los partidos que nos llamamos constitucionalistas para dar solución política a un grave problema de convivencia que hay en Cataluña y solamente una cuestión más y es que nos convirtamos en la voz de aquellos vuelvo a repetir que no alientan para ir a cortar a poner barricadas y que tienen que seguir con su vida normal que tienen que acudir a trabajar que tienen que ir al médico y que tienen que coger un avión y una región española que se tiene que poner en marcha que hay que hacer muchas cosas allí Ángel Carrasco Izquierda Unida Sí algunos pensaron que con esta sentencia con esta sentencia judicial se iba a solucionar el problema en Cataluña pero la verdad es que viendo la gente que hay en la calle y una sentencia que no ha contentado a nadie ni de un lado ni de otro se ve como el problema sigue ahí porque el problema no es judicial es un problema político que tenemos que poner solución desde la política yo no sé si a esa reunión a la que dice Esteban cuando habla de los partidos constitucionalistas se nos va a invitar a Unidas Podemos Si Unidas Podemos es un partido constitucionalista bienvenido sea Es que no sé a qué constitución se refiere a los que respetan la constitución Bueno entonces estaremos nosotros no sé si así se descarta algún otro partido que está aquí pero nosotros si tenemos que estar estaremos porque el problema es político entonces la solución no tiene que ser otra que política y estos acontecimientos que se están viendo en Cataluña pues si seguimos con estos discursos de odio con estos discursos de creernos que porque porque nosotros no estamos de acuerdo con la independencia de Cataluña pensemos que los demás puedan tener otras ideas y por eso les instiguemos y les condenemos a la cárcel pues así no vamos a solucionar el problema nunca Javier Gallego Yo creo que un poco me ha gustado la palabra clave que le ha dado Fernando Mora cuando he hecho unidad política evidentemente estamos ante un tema político y yo insisto hay que hacer la reflexión de por qué hace 40 años en la zona donde más se votó la comunidad autónoma que obtuvo un mayor apoyo a esta constitución la obtuvo en Cataluña mucho más que en Madrid en el País Vasco en Extremadura fueron los catalanes los que más apoyaron a esta constitución y por qué 40 años después el 50% de la población no quiere formar parte de este proyecto y es tanto una cuestión política que hasta los propios jueces se han dado cuenta y esto es una sentencia que lo que ha dicho Ángel no va a ningún sitio va a empeorar las cosas porque encima se va a trasladar a la opinión pública que no sirven para nada que clase política diferente porque con la ley en la mano y sin que prevarique absolutamente nadie los condenados pueden estar mañana o pasado mañana en la calle entonces verdaderamente yo creo que se quita un pacto nacional de todos los partidos constitucionalistas como ha dicho Esteban con una verdadera voluntad para llegar a una solución política y hay instrumentos con los partidos catalanes todo el mundo tiene efectivamente hay un pacto nacional efectivamente se preguntiste usted sentencia no yo no he dictado sentencia yo sigo opinando creo que que lo que estamos viendo que es muy llamativo sobre todo por el despliegue informativo porque ya no estamos acostumbrados a que la policía pueda utilizar una porra para decirle a un señor que se resiste a obedecer tienes que salir pero cuando hemos vivido huelgas generales en España hemos vivido intentos de paralizar aeropuertos de paralizar estaciones de tren de paralizar el metro las huelgas generales han afectado a millones de personas en España que no han podido acudir a su puesto de trabajo y nos hemos cabreado lo justo nos hemos indignado lo justo y hemos pedido que los piquetes no pueden imponer su ley los piquetes pero no se ha desestabilizado la democracia no es tanta gente cada vez va a menos la movilización en Cataluña cada vez necesitan inventitos nuevos como ahora es el tsunami este y cada vez tienen que renovarse y cada vez son menos por eso estaban intentando acudir al terrorismo pero es que tenemos la experiencia del País Vasco yo era niño cuando los sucesos de Vitoria y aquello parecía el acabose aquello era el desastre total para el País Vasco la policía a tiros con la gente y al final la ley y el respeto a la ley y el respeto a la constitución se impone por sí mismo pues vamos a hablar de una ley de otra sentencia después de la publicidad parece ser que el gobierno va a decidir ya en unos días cuando se van a exhumar se van a exhumar los restos del que fuera jefe del estado Francisco Franco y trasladarlos al Valle de los Caídos saben ustedes la historia no le vamos a poner ni le vamos a hablar y hacer ningún prólogo a la vuelta de la publicidad las seis personas que están aquí cada uno que piensa de una manera distinta van a opinar sobre lo que habla mucha gente la exhumación de Franco pues vuelve a pasar volvemos a hablar de Franco fíjense que les vuelvo también a reiterar como decía la semana pasada que creo que hay cosas asuntos cuestiones más importantes aunque respetando a todos entiendo que para muchas personas en este país es un tema que les incumbe que les interesa me refiero al traslado bueno primero exhumación y después traslado no sé si procesión romería o mudanza que podría ser por aire incluso de los restos mortales del que fuera jefe del estado Francisco Franco Bahamonde a otro lugar diferente en el que ha estado enterrado desde el 23 de noviembre de 1975 44 años después parece ser que está muy cerca esa salida del monasterio del Valle de los Caídos donde dicen cuentan y se ha publicado no quería ser enterrado franco esa era su voluntad parece ser ya que su esposa apuntaba a el pardo son cosas del pasado de este país que reverdecen en este otoño y que tiene dividida la opinión pública entre los que están los que dicen que por fin un gobierno hace justicia y los que están en contra o no comparten esta otra sentencia que viene como saben promovida por sectores que defienden la memoria histórica y el partido socialista de Pedro Sánchez esto lo recalco el partido socialista de Pedro Sánchez lo recalco que está abanderando con la vicepresidenta al frente este asunto del que ya pido un análisis a los integrantes de esta mesa fijaros voy a empezar por alguien que no había nacido todos los que estamos aquí y muchos compañeros que están detrás de las cámaras tampoco habían nacido pero el 25 de noviembre de 1975 no había nacido este chico Ángel Carrasco de Izquierda Unidad y qué piensas con todo lo que está pasando ni en proyecto estaba ni en proyecto bueno creo que que era un bueno había que hacerlo ¿no? había que cumplir la ley de memoria histórica es un pequeño gesto sacar a a Franco del Valle de los Caídos de cuelga muros pero no es suficiente no solo vale con sacar al dictador de ahí tenemos la desgracia de ser el segundo país con más gente enterrada todavía en cunetas más de 130.000 personas después de Camboya y creo que esto es algo que 44 años después de que se instaurara la nueva democracia pues es algo que tenemos que empezar a solventar tenemos que sacar a la gente y darles un entierro digno y también tenemos que empezar a sacar a generales y a dictadores de los sitios de privilegio donde no deberían estar como al general Moscardo y al general Miranda del Vol que están aquí en Alcácer de Toledo y que también hemos pedido que se les sume y se les saque de ahí una pregunta muy personal ¿crees que va a ser un ejemplo para la memoria y crees Ángel que va a sentar precedente para los que piden que se respete la memoria de la otra parte? porque claro si se respeta la memoria por sacar y sumar a Franco de un lugar de culto como decís ¿crees que la otra parte la otra parte de este país que piensa de manera distinta a la que tú piensas también se le debe responder de la misma manera con sentencias y con leyes? si estuviéramos en Alemania esta pregunta no tendría tantos ¿en qué Hitler no sabemos dónde está? ya Mussolini en Italia pero es que no sabemos dónde está porque murió y no se sabe dónde está entonces no se le venera tampoco bueno pero Mussolini en Italia que sí que sabemos dónde está no está en un lugar público donde tenga acceso para que sea un lugar de privilegio donde pueda tener acceso una cantidad de gente para ir a visitarlo Mussolini no acabó así pero claro el problema fue que Mussolini no acabó como Franco que Franco murió en la cama y entonces claro esa pregunta creo que en otros países no tendría sentido porque aquí todavía no hemos superado yo sobre todo me refiero a lo de las cunetas donde hay de una y otro bando de uno y otro bando ah por supuesto me refiero a eso por supuesto la memoria histórica creo que debe englobar a todo el mundo por supuesto si hay gente en cunetas de uno y otro bando por supuesto a todo el mundo tiene un entero digno Javier Gallego yo sí que yo lo veo como una verdadera torpeza con independencia y yo sí que me gustaría yo creo en la memoria pero en la memoria que he vivido yo de los protagonistas que viven aquellos sucesos como estábamos comentando anteriormente yo tenía dos abuelos como la mayoría de los españoles en diferentes bandos uno estaba en el bando republicano otro en el bando nacional y yo antes de morirse mis abuelos que yo me llevaba bien con ellos y ellos hablaban me dijeron nos reunieron a los primos mayores y hablando y tal y dijeron yo solo os pedimos una cosa que esperemos que ni nuestros nietos ni nuestros bisnietos reabran esto y dice porque los que intervenimos y los que vivimos aquello nos hemos perdonado eso me dijo eso me dijo mi abuelo Santiago natural de pepino es más fíjate mi otro abuelo el bando nacional tenía un hermano capitán de la segunda república fundador histórico de izquierda republicana en Talavera de la Reina José Gallego Dávila natural de Puente del Arzobispo y su hermano estaba y dijo mi abuelo yo es que voy a respetar a mi hermano que es republicano y está enterrado en una fosa con sus compañeros que murieron en el frente del Ebro y mi abuelo siempre respetó evidentemente aquel que esté en una cuneta y se le quiera sacar y darle un entierro digno creo que tiene todo el derecho sea de un mando sea de otro pero a mi parece una torpeza porque reabre heridas y yo creo que los verdaderos protagonistas de aquella época que la mayoría ya se han fallecido ya se perdonaron y ese pacto de perdón en mi opinión tiene una cosa que se llama transición española entonces todo lo que sea remover esto para un lado o para otro lo que va a hacer es enfrentarnos y como para mi cualquier enfrentamiento es negativo yo lo veo negativo y me parece una torpeza y no me gusta y luego respondiendo a Ángel ¿dónde ponemos el límite? ¿rompemos relaciones con Francia porque Napoleón organizó una de las mayores masacres y exterminio y acabó con la economía española hace 200 años? ¿desenterramos a los reyes católicos que mataron a un montón de personas y echaron a los judíos de España? ¿dónde ponemos el límite? el fascismo ponemos el límite el fascismo entonces yo creo que el fascismo ponemos el límite es un buen límite no, pero entonces desentradamos entonces destruimos la alhambra de Granada porque la hicieron los musulmanes entonces quiero decir que para mi el mayor respeto a la memoria es el respeto a las personas que vivieron y en su inmensa mayoría ya están fallecidas y se perdonaron y yo eso entiendo por mi historia buena reflexión y a mi esto me parece una torpeza absoluta pero bueno en fin Semprun yo estando yo creo que su historia es la de la mayoría de mi generación además los que hablamos con nuestros abuelos sabemos que será el mayor horror pero yo creo que la historia no puede ser una excusa para no afrontar el presente y es cierto que en el Valle de los Caídos se rinde homenaje de memoria y mausoleo con un lugar de privilegio en un altar de una gran basílica a un dictador un dictador cuya huella todavía sigue pero lo más importante es que hay un acuerdo del Parlamento Español y una orden del Parlamento Español para que eso se lleve a efecto y lo que no podemos hacer es y si hemos estado hablando antes de que las leyes se cumplen las ordenanzas se cumplen si el Parlamento Español aprueba eso había que hacerlo y ahora y el Partido Popular no se opuso se abstuvo y quiere decir entonces para mí la torpeza de todo esto es la de la familia de Franco si es cierto perdóname que hay sobre todo en las consideraciones del Supremo creo que es el que ha dictaminado que se puede sacar tal hay algunas cosas que chirrían como lo de si es un caso singular si se puede ejercer la ley en un caso pero a mí me da igual quiere decir es un tema que está zanjado que Franco ni siquiera quería estar allí y tal se le traslada al otro lado y el que quiera rendir homenaje a Franco que vaya al Pardo que no vaya al Museo pero si me queda una duda ¿mantenemos a José Antonio Primo de Rivera? si el límite es el fascismo ¿estamos legitimando al sacar solo a Franco estamos legitimando un lugar de privilegio para José Antonio Primo de Rivera? ahí lo dejo bueno ahí lo dejas Carmen Riólogos estaba mirando y quería volver a sacarlo la última encuesta del CIS si lo de volver a sacarlo es una frase un verbo que se utiliza mucho últimamente no, no, no estaba y voy a ver cuáles son las preocupaciones de los españoles según la última encuesta del CIS de Tezanos y dice el 60% de los españoles están preocupados por el paro acuérdate que Tezanos cocina muy bien si, si, pero aún así creo que desde el año 95 la primera preocupación de todos los españoles de todos los españoles es el paro bien entonces por qué no estamos hablando de los problemas que preocupan en este momento a los españoles porque no estamos hablando de Cataluña ya hemos hablado de la recesión económica del paro de la situación económica de todos los indicadores económicos que van mal de cómo el señor Sánchez utiliza de una forma vergonzosa televisión española para hacer sus propias campañas cómo utiliza el gobierno de España para reunirse con todos los colectivos mientras nos estaba engañando diciendo que iba a negociar con todo el mundo para hacer un gobierno y en realidad mientras se habla de esto no sabe otra cosa pero no metas a Teletoledo en la decisión editorial de que trate un tema que creo está en la opinión no está puesto en cuestión no está puesto en cuestión no, no vamos a ver Teletoledo hace muy bien porque acaba de salir una sentencia judicial que por cierto hay que respetar y que yo respeto profundamente pero lo que quiero decir es que hay un señor por encima de Teletoledo y de todos los demás que es el presidente del gobierno de España que resucita cuestiones del pasado porque no quiere que se hable de lo que está pasando en el presente y es con la sexta que tiene ya monográfico mi amigo y compañero de la sexta que yo quiero mucho a Teletoledo pero es que ya hay medios de comunicación tú te vas a los temas que preocupan a los españoles y desde luego los temas que preocupan son el paro y la economía y hemos hablado siempre hablamos de ello ¿a quién le interesa que no se hable del paro y de la economía? al señor Sánchez ¿por qué? pues porque en este momento hemos entrado en una situación de desaceleración económica muy importante y porque en los temas de paro los últimos datos son realmente preocupantes es decir los últimos datos del paro del mes de septiembre han sido muy muy preocupantes hacía muchos años que no teníamos unos datos tan malos en el mes de septiembre eso es lo que no quiere el señor Sánchez que se hable y por eso se dedica a hablar él y su vicepresidenta que parece una alumna muy aventajada para seguirle la corriente a su presidente de temas que ya digo son cuestiones del pasado que no preocupan a los españoles porque no lo dice el señor Tenzano es que si preocupara algo aunque fuera un 1% el señor Tenzano lo hubiera multiplicado por 10 a ver si así preocupaba un poco más cuando el presidente lo anuncia como estaba el paro porque no se saca ahora porque el presidente quiera que se saque ahora se saca ahora porque la familia se ha resistido perdona desde el año 95 no no tú respóndeme la pregunta no 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 cuando el presidente anuncia cuando el presidente anuncia su intención cuáles son los datos económicos pero escucha que te estoy diciendo que desde el año 95 que tengo aquí toda la serie histórica desde el año 95 el primer problema que preocupa a los españoles por encima fíjate ha llegado a ser preocupante el 95% de los españoles ahora me estaba al 60 el paro no no señores el paro el secretario general el secretario general de su partido lo que ha dicho el gobierno ha situado dicen al dictador en el centro de la agenda política para evitar que se hable de economía bueno luego también forma un papel muy importante la familia que también tiene voz y voto en este asunto de su abuelo a familia Franco que exige ahora misas salvas de cañonazos el himno para la sumación ellos siguen todavía pensando que debería de ser la catedral de la almudena donde está le gustaría que descansara su abuelo junto a su única hija Carmen Franco y su yerno el marquer de Villaverde pero bueno también Sánchez ha dicho que el operativo el presidente de gobierno para la sumación de Franco está casi listo no quiero hacer una quiniela pero se habla incluso de este fin de semana cuando ustedes estén viendo la redifusión voy a hacer de adivino quizá a lo mejor este domingo por la mañana que nos están viendo ahora mismo en esta redifusión pues a lo mejor ya ha ocurrido o ocurrirá bueno Fernando Amora el partido socialista que alude mucho yo creo que que la realidad no se camufla simplemente porque se vaya a sumar a Franco para nada los problemas existen claro que existen los problemas a mí lo que me llama la atención es que siempre 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 el partido popular estos temas los ha mirado de esos layos posiblemente este país hubiera encontrado mejor solución a estas cuestiones que hoy son de debate público si el gobierno del partido si el gobierno del partido popular mariano rajoy hubiera decidido tomar la decisión esta y Felipe González escúchame escúchame no 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 pero si escúchame si es que no me dejas terminar mariano rajoy pero como como no solamente esta decisión sino la de sumar a todos los enterrados en las conetas y las fosas comunes que hay por toda España a todos no 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 evidentemente siempre que la familia siempre que la familia hay familia donde evidentemente hay 20 cadáveres en una fosa común y puede haber uno que no quiere pero los otros sí bueno pero pero en cualquier caso no nos despistemos con estas historias vale a mí me hubiera gustado que lo hubiera hecho la derecha por una sencilla razón porque quizás hubiera dado mayor motivos de reconciliación nacional en esta historia y hubiera evitado más polémica evidentemente no lo ha hecho Pedro Sánchez lo anuncia hace más de un año lo de la sumación de Franco que se vaya a producir en estos días no es algo planificado la sentencia del Tribunal Supremo que la autoriza a sumarlo ha sido en estos días pasados con lo cual obviamente no estaba nada premeditado pero mirad una cosa cuando antes habéis hablado de Napoleón si el problema no es quién es quién es y cómo sino quién es y por qué el golpe de estado el 18 de julio provocó una guerra civil a lo mejor no tenían la pretensión de que provocase una guerra civil pero provocó una guerra civil y una guerra civil es una guerra que no es contra un enemigo extranjero contra alguien que te invade ¿verdad? es una guerra en donde gente del mismo país hermanos con hermanos del mismo pueblo del mismo pueblo hermanos con hermanos se enfrentan vecinos con vecinos y se matan y se matan y sobre la victoria de unos contra los otros de unos españoles contra los otros se erige un monumento donde se entierra donde se entierra a quien ha provocado esa guerra civil y ha estado gobernando a través de un régimen dictatorial que inicialmente es fascista porque se alinea con las potencias del eje ¿verdad? durante 40 años luego yo creo que lo razonable lo razonable es que este señor no tenga que estar en el valle de los caídos que es un mausoleo donde su sepultura es absolutamente preeminente sobre la del resto de los allí enterrados luego a mi me parece que para enterrar la guerra civil definitivamente y que solamente quede para la historia el exhumar a Franco y enterrarlo donde debiera de estar que es el mingo rubio el pardo y exhumar a quienes están enterrados en fosas comunes las familias que quieran evidentemente y se las entierren con la dignidad que merecen las personas y no enterrados en cunetas porque hay mucha gente en cunetas enterrados como los perros y así se va a acabar y va a empezar la reconciliación yo sinceramente no la reconciliación empezó ya la transición yo lo que quiero es este es el punto de la I que acaba con la guerra civil en España y por tanto por eso creo que es importante ha dicho una clave la transición española cuidado con aquellos políticos que donde ha ocupado por ejemplo ahora en el Congreso de los Diputados Carmen Riólogos yo creo eso es escaño yo creo que que no hay que hacer polémica con estos temas es decir al final hay que tratar todos los temas sobre todo los políticos hay que tratar todos los polémicos todos los temas es verdad que el paro preocupa pero en este caso bueno que ahora por las fechas por las circunstancias está en plena campaña electoral bueno pero somos los políticos los que podemos hacer que el tema esté más abierto o menos abierto a nosotros mire somos muy claros en esto somos partidarios de cumplir la ley de memoria histórica o sea eso es clave por un lado y por otro al final todas las personas fallecidas todos los muertos tienen que tener su respeto también somos partidarios de no hacer ningún tipo de homenaje a ningún dictador por tanto nos parece que que hay que dar una solución pero una solución global y además una solución desde el consenso aquí sí que eh es la vez que yo pediría a todos que haya un consenso que haya una unidad en este aspecto ¿verdad? que no se haga política con esto que no se haga que no se haga partidismo no política que no se haga partidismo con esto ¿qué hacer? que haya una solución global que nos diga qué hacer con el valle de los caídos que al final el valle de los caídos pueda ser un monumento para la reconciliación nacional pero un para todos para todos los para todas las partes para las dos partes y eso es lo más importante pero para conseguir que que sea el monumento de la reconciliación nacional pase por que haya ese consenso que buscamos entre todos y que no se haga ese partidismo quiero decir que en el momento aunque está ahora mismo bien ningún homenaje a un dictador bueno os dejo 30 segundos a cada uno ¿vale? si queréis un titular pero o o valoráis una resolución lo tratamos también la pasada semana de la Unión Europea es una resolución no es ninguna ley no es ninguna ley que va a quitar calles a líderes comunistas o estalinistas o leninistas no es una resolución que votaron a favor 553 eurodiputados que votaron en contra 63 eurodiputados y de la que se abstuvieron también alrededor de 43 eurodiputados una resolución que equiparaba los crímenes el genocidio fascista con el genocidio comunista refiriéndonos también a la figura de Stalin de Lenin en toda Europa además que leíamos la pasada semana y ya está en muchos medios de comunicación equipara esos crímenes equipara paralelamente esos crímenes declarando que fue un auténtico genocidio y el mayor exterminio tanto por una parte como otra yo no sé y se lo voy a preguntar a cada uno y son 30 segundos y terminamos ya con este tema es hablar del pasado pero que vuelve también a la Unión Europea puede cavar la memoria histórica o puede dar un rumbo con esa resolución que no es vinculante que no es una ley Ángel Carrasco a la que Izquierda Unida ya se ha opuesto votamos en contra el Parlamento Europeo solo un apunte Lenin no sale en la resolución no Lenin no lo has dicho Lenin no Lenin no tiene nada que ver con la resolución bueno pero habla del comunismo si, si por supuesto no Lenin era buena visión era buen tío país a tomar por cierto en Rusia se le venera a la momia de Lenin por supuesto y aquí en España también hay algún sitio con una estatua pero ahí no decimos nada no decimos nada que vaya fuera de la Tierra Roja es que no podemos comparar a Rusia con España evidentemente no, no es Rusia con España no podemos comparar al fascismo con el comunismo sabes por qué se celebra el Día de Europa significa la entrada del Ejército Rojo en Berlín y el finalizar la guerra la derrota del fascismo y eso lo consiguió el Ejército Rojo en su mayoría quería hacer una acotación sobre lo de antes y sobre esa resolución ¿quieres opinar sobre ello? sí, sí lo que he estado opinando justo no podemos comparar el Día de Europa que se celebra que fue justo cuando las tropas del Ejército Rojo entraron en Berlín y por fin dieron por acabada la guerra no lo podemos comparar con el fascismo o sea el comunismo fue uno de los artífices de que se acabara la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo si Stalin se repartió con Hitler Polonia por favor eso es un absoluto esa resolución europea muy breve por favor 20 segundos hablemos del presente del paro y de lo que preocupan los españoles parece ser que a los eurodiputados les ha interesado remover el pasado yo como diputada haré propuestas en positivo siempre en los temas que preocupan a los calaveranos y a los toledanos los 100 días de paje te interesa ahora Esteban Paños yo todo lo que sea hacer homenajes a dictadores me lo llevo pero lo de la resolución europea nada tampoco nos no pero vamos a ver si manifestamos sobre ello a mí me sorprende mucho que diga que el origen de Europa es el comunismo si Hitler pactó con Stalin para repartirse Polonia y si no es por Estados Unidos y por Gran Bretaña seguíamos bajo el yugo del nazismo de la cantidad de miles de chavales de 20 años de Oklahoma de Minnesota que hay en las playas de Normandía estamos aquí nosotros pero si no estoy diciendo que Hitler se repartió con Stalin Polonia y fue la causa segunda resolución europea claro que Stalin era una monja de la caridad y Lenin tampoco posiblemente tampoco pero sería cuestión otra cuestión a analizar el tema pero parece ser que en Europa el tema de la revolución rusa sería cuestión otra cosa de analizarlo pero lo que está bien claro es que la época de Stalin fue una época de persecución de campos de contraria a su propio pueblo de Gulag ahí hubo las denuncias están bien claras a lo largo de la historia y la forma en que actuó contra muchos de sus conciudadanos y la represión que se ejerció durante la época de Stalin contra la ciudadanía de la antigua Unión Soviética fue tremenda fue terrible y fue brutal a mí me parece que esa condena procede Semprun terminamos ya está porque decir que el ejército rojo efectivamente el ejército rojo gana porque los alemanes entran en la Alemania en Rusia si Hitler no decide que va por el petróleo ruso la colaboración entre Stalin y Hitler se mantiene de los 22 millones de muertos del ejército ruso de los 22 millones del ejército ruso más de un millón fueron lanzados a la carnicería a ser carne de cañón sin armas Stalin mandaba a su gente a pelear con los nazis sin armas cuando muere uno coges el fusil evidentemente es una epopeya nacional y lo puedes vender como una epopeya nacional o como una carnicería vale Javier ya está volvemos a no no ha reflexionado que vayan a sacar a Franco y hayan sacado a la familia porque a lo mejor está ahí estamos haciendo un repaso a la historia que no está nada mal que también tiene mucha audiencia en los programas de historia en los canales temáticos 100 días ayer se cumplieron 14 de octubre de la segunda legislatura del partido socialista en Castilla-La Mancha eso sí que nos pilla cercano y de eso tienen ganas y muchas además de hablar nuestros tertulianos aquí en el Braserillo enseguida recta final de este Braserillo de esta semana aquí siguen y además está muy verdad Ángel está muy apasionante y apasionado el debate en estos cortes de publicidad que sí pues sí decía Fernando Mora podríamos dejar una cámara ahí podríamos hacer programas sin publicidad pero nos debemos a esos consejos comerciales bueno vamos a hablar de un escenario mucho más cercano el de la región que nos acoge y desde donde emitimos este programa es o son noticias los primeros 100 días de gobierno de Emiliano García Paje en esta región en Castilla-La Mancha que se cumplieron este lunes 14 de octubre parece que los 100 días son el plazo oficial digamos en el que se hace un análisis del primer tramo de legislatura esta es la segunda del PSOE de Paje recalco el PSOE de Paje y aquí en la región bueno pues parece ser que que ha abordado estos 100 días con una mayoría holgada que da tranquilidad que bueno apuntemos no quita el sueño aunque vamos a ver aquí hay políticos y lo de gobernar creo que que quita el sueño porque a todo el mundo cuando a la población le afectan los problemas económicos sociales etcétera pues por eso no está de más saber qué piensan las demás formaciones políticas y los invitados que hoy tenemos en el Brasarillo sobre los 100 primeros días de la segunda legislatura del partido socialista en Castilla-La Mancha por resumir muy brevemente y muy rápidamente desde la presidencia del grupo parlamentario del PSOE en las cortes puesto que ostenta mi respetado y buen amigo Fernando Mora que está esta noche aquí con nosotros aquí presente se recalca que sobre todo Fernando recalca es que el trabajo del gobierno regional no ha descansado en sus primeros 100 días como no descansa nunca también has destacado el clima de consenso medidas sociales para resolver esos problemas de los castellaromachegos y residentes y por contra desde la oposición del partido de Carmen Río Lobos del partido popular y por parte de ciudadanos del partido de Esteban Paños pues el PP de Paco Núñez afirma que han sido 100 días perdidos ya que el gobierno ha estado de vacaciones dice Carmen Río Lobos que en Bruselas y en París y que por parte de ciudadanos el reproche lo hizo Carmen Picazo otra Carmen o la parlamentaria regional del partido naranja que subraya que Milano García Páje se ha centrado sobre todo en prometer mucho y cumplir poco o nada pero tendiendo la mano de su partido para abordar y acordar grandes reformas que a su entender necesita la región y por contar con una opinión política más y ya que está aquí el representante de Izquierda Unida también le pide un titular así que Ángel Carrasco 100 días del gobierno Páje o del gobierno socialista en Castilla-La Mancha Bueno pues en estos 100 días el gobierno de Páje lo que ha hecho junto con el PP y Ciudadanos ha sido quitar la limitación de mandatos para que Páje o quien sea pueda volver a seguir siendo presidente en próximas elecciones esto va en contra del propio estatuto de autonomía y bueno habrá que ver hasta donde llega también lo que han hecho es volver a poner sueldos a los parlamentarios sueldos que quitó Cospedal cosa que nos parece bien que los parlamentarios tengan sueldo pero es lo primero que hemos visto que han hecho y también un decreto de altos cargos para que así de aquella manera se puedan se puedan colocar algunas personas que no se hayan elegidas de ciertos partidos en el gobierno una vez acabada la legislatura sin embargo no hemos visto que pongan soluciones al problema cuciante que tenemos con el Tajo nuevo trapase este mes a pesar de las riadas a pesar de las riadas que ha habido a pesar de que los que necesitamos agua somos los de Castilla-La Mancha y no se ven soluciones al problema del transporte tan acuciante con la línea de tren por poner un ejemplo la que me toca a mí de Illez Castorrijos-Talavera que sigue sin tener una solución y para eso no tenemos soluciones como las listas de espera que tampoco ha habido mucha solución y siguen aumentando Partido Popular Partido Popular como ha dicho nuestro presidente Paco Núñez el señor Page y su gobierno han estado 100 días de vacaciones y mientras tanto estamos con un PIB 20 puntos por debajo de la media nacional las empresas ha decrecido un 7% la implantación en Castilla-La Mancha la venta de viviendas ha decrecido un 21% tenemos unas listas de espera desbocadas que llevan creciendo julio, agosto, septiembre y octubre ¿por qué? porque el señor Page para presentarse a las elecciones mintiendo lo que hacía era cerrar las listas de espera y maquillarlas y ahora están aflorando todo lo que habían escondido para la campaña electoral hemos tenido a los sanitarios disgustados porque la carrera profesional no se resuelve en materia educativa ha sido un curso inicio de curso escolar caótico y hemos tenido al presidente Paco Núñez que ha sido el único que ha estado trabajando todo el verano y encima haciendo propuestas en positivo porque ha conseguido que se empiece a crear una mesa para pactar el tema del agua que debe ser un pacto de estado en Castilla y la Mancha con todos los colectivos todos los sectores y todos los partidos políticos está elaborándose una ley de oportunidades para el medio rural para luchar contra la despoblación el partido popular y Paco Núñez ha sido el que llevaba a las cortes de Castilla y la Mancha que el gobierno de España desbloqueara esos 360 millones de euros que corresponden a los castellanos manchegos y que el señor Sánchez y su ministra de economía se negaban a darnos luego han cambiado de opinión y en conjunto ¿se va a pagar ahora? sí, sí pero se va a pagar porque el partido popular de España y el partido popular de Castilla y la Mancha puso el grito en el cielo y aunque al principio decían que legalmente no se podía hacer ahora ya en campaña electoral ya han descubierto que sí que se puede hacer que se debe a las comunidades claro que se debe bueno yo también tengo una información y que manejo y no sé si alguien puede corroborar y a los ayuntamientos a los ayuntamientos y luego el señor Page ha estado desaparecido y de vacaciones porque todos pudimos observar como hubo por la gota fría zonas de Castilla y la Mancha especialmente inundadas y especialmente con problemas importantes y el señor Page apareció por allí tres o cuatro días después que estuvo desaparecido en combate aquí hay una cosa muy clara y es que hay un gobierno que ha estado de vacaciones todos estos 100 días y una oposición que ha estado haciendo su trabajo es un tema interesante lo que pasa que los casi 500 millones que se le debían a la comunidad de Castilla y la Mancha y a otras comunidades yo sí que sé tengo información de primera mano que en el seno de las ejecutivas del Partido Socialista y aquí me puede el señor Mora incluso apuntar ha habido sus más y sus menos sus más y sus menos claro porque aquí el señor Page aprobó al final la moción que si el señor Pedro Sánchez no cumple a lo mejor y además tengo esa información de primera mano y le podemos dar aquí en el braserillo habrá que ir a los tribunales eso ¿me equivoco señor Mora? no, no te equivoques nada no, no se equivoca porque el señor Mora sabe que la situación económica de Castilla y la Mancha que el señor Page ha dicho al gobierno que si no se paga porque sabe que la situación económica de Castilla y la Mancha es muy complicada y que el programa Tarea está cerrado porque están sin pagar desde hace ya muchos meses a nadie y en Extremadura también sí, sí o sea, socialistas tienen que hacer al gobierno señores, pagan Esteban Paños tiene una batería de cosas a ver cómo las podemos resumir esos 100 días de gobierno es difícil quizá podemos empezar un poco por el tema de la economía ¿verdad? por el tema del dinero Castilla y la Mancha es la segunda comunidad más endeudada esto hay que decirlo en los 100 años y en los 4 años anteriores y en los 4 anteriores lo quiero decir por no incluir solamente un gobierno sino incluirlos a todos 15 de cada euros perdón, perdón, perdón estoy en mi turno por favor 15 de cada 100 euros del presupuesto se destina al pago de la deuda y esto es una realidad la deuda es una losa que ahora mismo está lastrando a nuestra región podríamos estar haciendo cosas y no se hacen como decía las listas de espera en sanidad han aumentado nuestra educación pública está lastrada faltan más infraestructuras Castilla y la Mancha ha perdido en el último año mil empleos se dice pronto en el sector de la construcción un sector que a nivel nacional está subiendo sin embargo en Castilla y la Mancha hemos perdido mil empleos somos la segunda comunidad como decía más endeudada en cuanto al desempleo más del 16% del desempleo y con un 21% de desempleo femenino y luego hay preguntas que nos tendríamos que hacer ¿qué se está haciendo? ¿qué medidas? en estos 100 días ya se podían haber adelantado medidas o ¿qué medidas se toman ante las amenazas del entorno? ¿por qué no hay un plan de contingencia frente al Brexit? por ejemplo o nuestro campo Castilla y la Mancha el campo es importantísimo para nosotros estamos esperando una respuesta frente a las amenazas de Donald Trump en materia arancelaria ¿verdad? habrá que dar también una respuesta ¿qué podemos hacer nosotros? ¿qué se puede hacer desde el gobierno regional? creemos que hay que hacer hay que tomar decisiones hay que hacer hechos pocas promesas porque al final la gente está acostumbrada a muchas promesas y poco hecho pero esto es un poco una realidad de lo que tenemos en Castilla y la Mancha por ser educados como hay una persona muy aludida que ha aludido Ángel todos ustedes todavía faltan todavía Javier Semprunis Javier Gallego y el propio Fernando Mora pues vamos a escuchar al señor Emiliano García Páez presidente de Castilla y la Mancha a ver qué tiene que decir de estos bueno casi tres meses de gobierno socialista en esta segunda legislatura porque ganó con una mayoría aplastante bueno esta reflexión la hacía ayer precisamente en París con dos visitas se inauguraba la exposición greco en el Gran Palé y también se llevaba a los alcaldes de Talavera y Cuenca creo que dos ciudades muy necesitadas para apoyarles en cuestiones de patrimonio histórico de cultura de cerámica y de la propia Cuenca y allí pues cumplió esos 100 días y allí había estas declaraciones que vamos a escuchar esto es lo que dijo sobre los 100 días Emiliano García Paje de su gobierno la verdad es que en estos 100 días lo único que no hemos hecho es celebrar la victoria por mayoría absoluta es decir desde el día siguiente nos hemos dedicado a seguir trabajando en los muchos proyectos que ya teníamos abiertos y ahora vamos a aprovechar precisamente la indeseada inestabilidad política que hay en España el hecho de que excepcionalmente aquí tengamos tanta estabilidad tanta serenidad para ir más rápido si podemos en estos 100 días ya hemos dibujado lo que van a ser cuatro años de crecimiento en los servicios sociales de mejora de la sanidad de la educación y sobre todo la preocupación constante que es el empleo Palabras del presidente de Castilla-La Mancha Fernando Mora que tú corroboras precisamente ha sido dada la rueda de prensa ayer para para resumir estos 100 días venga vamos a una a una rápida tenemos seis minutos a una rápida ronda Fernando Vamos a ver yo creo que la gente aprecia lo que el gobierno de Castilla-La Mancha hace mira consecuencia de los resultados de las elecciones que por cierto doña Carmen Río Logo no sabe el número de diputados que tiene su partido en el parlamento de Castilla-La Mancha 11 11 ha dicho hace un rato 11 ha dicho hace un rato y tiene 10 Fernando ha pedido habla de las cosas que lo ha hecho el señor García Pace ha pedido que la apuntasen porque no lo sabía menos mal es mentira te voy a decir los asesores que había y los que habéis puesto habéis pasado de 162 a 252 ya sois la agencia de colocación más importante de Castilla-La Mancha es lo único que habéis dicho en estos 100 días vale Carmen y déjate en paz de hablar de cosas que no sabes Carmen tiene un problema 90 más lleva haciendo la oposición un incremento del 55% oposición desde hace 40 años desde hace 40 años y salvo porque en el 2011 salieron con la crisis se subieron a la grupa del caballo de la crisis ganaron y tardaron cuatro años en perder y pasar a la oposición no es verdad ganamos en el 11 y en el 15 quien gobernó sin haber ganado las elecciones fue el señor García Pace lo mismo que en Andalucía bueno pero Carmen cuando tenemos que hablar de Castilla-La Mancha tiene instrucciones de no dejarme hablar y yo le agradezco a Carmen que haya trabajado tanto 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 para que el PSOE en Castilla-La Mancha esté en el gobierno y ellos en la oposición ha salentado al presidente Fernando es una nota curiosa del Partido Popular en la región Francisco Núñez a que los populares sigan haciendo una oposición en la que están desaparecidos porque eso solo beneficia al gobierno ¿cómo una oposición beneficia al gobierno? pues haciendo una oposición como la que hace Carmen no hay que ir más lejos no hay que ir más lejos si a mí yo estoy en el Congreso de los Diputados y yo no estoy en Castilla-La Mancha si a mí están en el Congreso de los Diputados porque cuando se presenta la lista para las Cortes de Castilla-La Mancha coincidimos en el 2011 tardó seis meses en largarse al Senado eso es lo que se interesa por Castilla-La Mancha pero bueno con lo bueno es lo que ha dicho el presidente pero estoy en el Estado hay que dejar desde el Congreso hay que dejar las cosas claras no, pero cuando uno tarda seis meses verdad pues parece como que Fernando quieres dejar claro que no habías es que ya tenían previsto no pagar a los Diputados Fernando quieres dejar claro que no habías descansado que no han hecho nada fíjate 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 que dice Carmen que hemos estado de vacaciones y en el mes de agosto no, no contacto a la gente de Partido Socialista y en el mes de agosto el presidente de su partido se reúne en el palacio que fue en salida con el presidente García Páez y no hemos trabajado es que de verdad es que os ponéis en evidencia ¿qué significa ese consenso? Fernando en evidencia ¿se consenso? ¿y acuerdo con Paco Núñez y con Ciudadanos? vamos a ver yo creo que de esa reunión y como la reunión que luego se mantiene con Ciudadanos que ha resucitado a Bono por favor dejarle que se explique ¿qué le hizo eso? fue bueno Carmen dejarle que se explique por favor que estamos terminando yo creo que que de esa reunión sale el consenso para trabajar en dos en tres materias importantes porque hemos considerado y creemos y espero que estemos de acuerdo todos en que hay tres cuestiones fundamentales para el progreso de la región que son cuestiones de región como pueden ser cuestiones de Estado a nivel nacional temas sociales que son no, no fundamentalmente la financiación autonómica la financiación autonómica es fundamental para que podamos financiar los servicios públicos en Castilla-La Mancha la financiación autonómica que es la del 2009 se tenía que haber renovado y no se ha renovado y evidentemente se tenía que haber renovado cinco años después en el 2014 y no se ha hecho se tenía que estar renovando ahora ¿verdad? con lo cual llevamos diez años de retraso con una financiación donde la comunidad autónoma está infradotada de recursos como consecuencia también por las derivas de la crisis ese es importante el tema del despoblamiento Castilla-La Mancha es una región que tiene zonas muy despobladas en la zona fundamentalmente del interior de Guadalajara en el norte de la provincia de Cuenca y luego en algunas zonas de la provincia de Toledo la provincia de Cerreal y de la provincia de Albacete Carmen bien lo sabe la zona de La Jara y de la Sierra de San Vicente ¿verdad? luego por tanto por tanto ese es otro de los temas importantes de consenso y el otro tema es el tema del agua y en el tema del agua pues eso y todo eso ha trascendido de alguna manera porque en los debates en las cortes hemos tenido hubo un acuerdo sobre financiación y entonces efectivamente reclamamos al gobierno de España los 360 millones de euros que nos debe y nos pusimos de acuerdo cuando todos ¿quién hizo la propuesta? todos vamos a ver el partido popular Carmen cuando 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 se hace entre todos y yo fui copartícipe de las negociaciones con tu grupo es de todos y también de ciudadanos y esto de arrogarse la historia y nosotros fuimos mucho más valientes que vosotros porque le pedimos al gobierno socialista de España lo que vosotros le pedíais de una forma mucho más sencilla porque ellos están en la oposición nosotros con valentía y desde el gobierno de Castilla-La Mancha se lo exigimos al gobierno de Pedro Sánchez señores estamos fuera es muy largo no solamente esto no se resume en decir la tontura de Carmen de que está de vacaciones no descalifique no es que esto es una tontura porque es mentira vale Javier Gallego nuestro abogado hoy aquí ¿qué opinas como ciudadano como un abogado normal de la calle? yo verdaderamente poco puedo opinar porque estando los políticos no si me parece muy respetuoso y además veo que de una forma hay demencia yo que soy de Castilla-La Mancha de la comarca de Talavera de ahí son mis padres mis abuelos mi mujer y ahora vivo en Madrid lo que sí que quería voy a hacer una pequeña pregunta al partido que gobierna Fernando ¿cómo veis por ejemplo la política fiscal que está llevando donde vivo la comunidad de Madrid de bajada de impuestos ¿tiene algún efecto sobre vuestra política fiscal aquí en Castilla-La Mancha hay algún plan? porque hay muchas empresas y personas que se están domiciliando en Madrid desde que surgió esto esto va a afectar va a afectar al presupuesto de la Junta ¿hay algo previsto para eso? vamos a ver aquí una cosa una cosa que va a incluir que va deja Carmen hablar en la resolución esa que aprobamos conjuntamente conjuntamente introdujimos un punto que Carmen ignora porque evidentemente es uno de los que aportó el Partido Socialista en esas negociaciones es evidentemente que no se haga dumping fiscal que haya una fiscalidad global para todo el Estado lo que no puede ser es que quienes tienen más ingresos por tener por tener la capital de España y la Comunidad de Madrid y Madrid tiene mucho más ingresos por hacerlo mejor porque las mayorías de las empresas de las grandes empresas que hay en España están radicadas en Madrid y pagan sus impuestos en Madrid aunque tengan también en otras regiones fábricas y empleados los pagan en Madrid y eso hace que Madrid tenga más recursos que regiones como la nuestra y por tanto está haciendo dumping fiscal pero aún así en Castilla-La Mancha vienen muchas empresas a instalarse tanto en el corredor de Lenares como en la zona del corredor de Illezcas por una razón pues porque el sistema impositivo en la región en su conjunto está más bajo que en la Comunidad de Madrid por mucho que digan y prediquen el PP porque el PP por ejemplo en la Comunidad de Madrid lo único que ha hecho es decir que va a quitar determinados impuestos que afectan fundamentalmente a una minoría que son la minoría que paga el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones porque las sucesiones se pagan exclusivamente en las grandes fortunas no en las pequeñas transmisiones Fernando, déjale ese tema porque le trataremos y os invitaré a los dos muy breve por favor lo que ha anunciado la Comunidad de Madrid son la bajada de ayudas a los estudiantes a la dependencia pero a los estudiantes por ejemplo así lo hace la Comunidad de Madrid es decir lo que le dice al estudiante o a la familia es búsquese usted un crédito para pagar esta alta matrícula y yo le devolveré en la renta los impuestos no, no, ya había pero era medidas para el titular de los ciudadanos pero el titular es básicamente es un gobierno que en estas circunstancias presenta un proyecto de presupuestos no puede haber estado de vacaciones vale señores lo anuncio que a lo mejor ellos no lo saben las elecciones de las próximas elecciones generales del día 10 de noviembre por Castilla-La Mancha se va a presentar un nuevo partido político ¿a qué sector crees Carmen Fernando que va a defender? ¿no es un partido político nacional? en la circunscripción de Albacete a las generales pues se llama el partido demócrata social de los jubilados europeos un partido de jubilados el 10 de noviembre por la circunscripción de Albacete se presentará los tendremos aquí porque hay que escucharles también un partido si te has quedado no, yo es que me he estudiado las listas de Toledo pero no me he estudiado Fernando señores como las cortes de Castilla-La Mancha que solamente se estudia la de Madrid parece ser que bueno, esa es la noticia que podemos adelantarles y que ya se ha publicado algún medio de comunicación Ángel un placer tenerte aquí muchísimas gracias te esperamos pronto Carmen ha sido un placer un placer muchas gracias Fernando muchísimas gracias por haber estado con nosotros ya no me llega tanto la mano tengo el ganchito este compañero ciudadano Javier Gallego a este gusto pues repite otra vez aquí tienes tu mesa tu casa y un vaso de agua también un placer y todos amigos porque luego al final les aseguro que se llevan bien entre todos se llevan muy bien señores y señores hasta aquí este encendido debate de hoy el momento de apagarlo como apagamos este braserillo de su televisión de cercanía que volveremos a encender en siete días hasta entonces que sean felices que sean felices ¡Gracias! Gracias.